Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ¿saben? He continuado explorando el mundo, averiguando un poco sobre todo lo que sucede y llegué a lugares contaminados. En clases anteriores estuvimos hablando sobre los ecosistemas y los diferentes lugares donde habitan los seres vivos, existen ecosistemas naturales y artificiales, nosotros hemos creado las ciudades. Y en este viaje también descubrí que por la acción de los seres humanos hemos generado muchísima contaminación. Uy, hay mucho humo acá. Niños, resulta que la contaminación de nuestros recursos naturales se puede percibir en tres aspectos. Primero, la contaminación del agua. Cuando agregamos basuras al agua, mira, mira cómo están flotando todas esas basuras. Terrible, ¿cierto? Y muchos de los animalitos se mueren al estar en contacto con estas basuras. Y no solo los animales mueren. Poco a poco nosotros estamos destruyendo nuestras fuentes hídricas y en un futuro no podremos tomar agua sana. Entre los principales elementos que contaminan están las basuras, están también todas las aguas negras, que es todo lo que botamos de nuestros baños o de nuestro hogar. Por eso no es recomendable tirar aceite, porque esa agua normalmente regresa a los ríos con ese aceite y termina contaminando. También por el uso de elementos como los de la minería. Muchas veces la minería ilegal termina utilizando las fuentes hídricas para lavar y esto contamina los ríos. O si no, el petróleo, el cual puede ser que termine en estos ríos por alguna fuga y genera un deterioro ambiental. En Cúcuta hace algún tiempo se presentó esto y muchísimos nos quedamos sin agua porque no podíamos acceder al agua de alrededor y venían muchos carros, carros tanques trayendo agua y las personas hacían filar con un balí y les daban el agua. ¿Comprendes esto? Es complicado. Bueno, vamos ahora a otro tipo de contaminación. Mira, el aire, el humo es la principal causa de contaminación. ¿Ves el montón de humo? Esto lo generan las fábricas y también las fuentes de fuego. Entre más fuego haya, más humo habrá. Esto contamina el aire. Recuerda, el aire es un olor, un sabor, pero con estos gases contaminantes se está generando un olor y un sabor impasable. Hace poco tiempo Cúcuta también sufrió de este tipo de contaminación. ¿Recuerdas que todo el lugar se llenó de humo? Olía feo, olía quemado, basura. Todo esto se le dio exactamente a la contaminación, a incendios que se estaban originando en las zonas y también a trabajos de empresas. Listo, todo esto contamina. A su vez, el uso de algunos tipos de aerosoles con ciertas sustancias, además de los gases que emiten los vehículos, terminan afectando nuestra capa de ozono. Y la capa de ozono es re importante para todo, porque esta evita que los rayos del sol entren con completa potencia y si nosotros destruimos nuestra capa, los rayos van a entrar con mayor facilidad y pueden llegar a causarnos con más facilidad de cáncer de piel. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este montón de humo. Miremos este otro tipo de contaminación. El suelo. Esta es bastante preocupante. En el suelo, nosotros sembramos diferentes tipos de productos y habitan diferentes tipos de animales, como ya hemos visto en clases pasadas. Si esos lugares se contaminan, pues no podremos sembrar y no podremos comer. ¿Comprendes la gravedad de esto? Es muy importante proteger nuestro suelo y cuidarlo a cabalidad. ¿Cómo se puede contaminar el suelo? Primero por sobreexplotación o mucho uso de insecticidas. Esto hace que el suelo pierda su naturalidad, sus esencias, sus minerales y también volviéndose árido. Es imposible de sembrar algo allí. También el hecho de que eliminemos el agua, que la contaminemos y tirar basuras en el suelo perjudica su desarrollo natural y con esto pues no podemos obtener los diferentes nutrientes que necesitamos. Bueno niños, creo que ha sido todo por el momento. Hay muchísima contaminación aquí. Es preferible estar usando el tapabocas todo el tiempo. Nos vemos en la próxima clase niños. ¡Chao!